Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en el resumen diario de Mercado del Martes. Estas son las noticias del día. El yen japonés se sufrirá en el cuarto trimestre conforme las diferencias de tasas de interés se rigidizan los mercados de divisas. Los índices de mercados globales de acciones parecen estar bien soportados, pero los analistas sugieren que las consideraciones técnicas y fundamentales se sugieren precaución. Los precios del oro pueden exhibir un comportamiento más alcista en lo que queda del año conforme los subfuncionarios de la Reserva Federal adoptan un tono menos alcista. Las acciones de eBay muestran un sesgo decisivo alcista. El ADX indica un momento alcista creciente. El precio del Bitcoin progresa gradualmente hacia arriba. El índice direccional promedio indica un momento alcista creciente. El precio del oro procede a depreciarse a un ritmo sólido. El ATR muestra una baja volatilidad y el ROC señala venta. El precio del crudo sigue bajo presión alcista. El ROC muestra que el poder alcista se acumula. El índice Red Book de Estados Unidos será publicado a las 12.55 GMT. El índice de precios de producción de la zona euro a las 10 GMT. El índice de confianza de consumo japonés a las 5 GMT. El PMI de construcción PMI del Reino Unido a las 8.30 GMT. La decisión de tasa de interés RBA a las 4.30 GMT. Y los inventarios del crudo semanal API de Estados Unidos a las 20.30 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen de mercado del martes. Gracias. 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 Gracias.